Y a las 6 con 50 minutos, pues tiempo que dedicamos para la cultura. Siempre es un gusto presentar a Elindris Luzardo. Qué bueno tenerte de regreso por acá por nuestra revista. Muy buenos días, Yanquiel. Buenos días a los amigos que sintonizan esta mañana nuestra revista. Por supuesto, para mí, un placer también poderte acompañar esta mañana. ¿Sobre qué temas nos estarás comentando? Bueno, como bien sabes, enero es un mes donde tenemos el Festival Internacional Jazz Plaza, que concluyó este domingo, tanto para La Habana como Santiago. Vamos a tener el resumen de Santiago de Cuba. Y inicia ya, se prepara ya, la Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa, que es uno de los eventos más importantes de las artes escénicas. Bueno, pues te dejo con los detalles en la revista Juntos al Despertar. Muchas gracias. Este domingo llegó a su fin la 39ª edición del Festival Internacional Jazz Plaza en las sedes de La Habana y Santiago de Cuba. En la ciudad héroe, el concierto de clausura tuvo lugar en la Plaza de Marte. Necesitaba Santiago del Jazz Plaza, de sus conciertos, abrazos, conversaciones entre profesionales y amigos. La música en esta ciudad creativa se muestra viva y como única familia. Esa era mi intención. Que no solamente fuese jazz, sino que también la rumba, el instrumento tradicional, todas esas cosas son bienvenidos, ¿no? Porque justamente mi intención es que Cuba se convierta en un punto de reunión entre todas las tendencias musicales. Desde el domingo, hasta esta fecha, todas las locaciones repletas, dando señal de que estamos haciendo una labor a favor de la música cubana justífera y dando señal también de que Santiago de Cuba es amigo de jazz. El coloquio Mariano Mercerón iluminó raíces de la música santiaguera y cubana. Se le aplaudió al original de Manzanillo por sus 60 años, al compositor Rodulfo Bayán, a Eduardo Tiburón Morales. Tenemos muy buenos músicos aquí y tenemos muy buenos músicos en Cuba, que es la importancia. Así que tenemos muy buenos jazzistas cubanos, que es lo importante. Así es como debemos preparar los músicos de Cuba, no dejar caer la música cubana. El festival fue también concierto de solidaridad. En el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Sayas, se donaron insumos médicos y en el Conservatorio Esteban Salas accesorios e instrumentos musicales. Nosotros tenemos un programa que se llama Aguas Limpias, donde instalamos filtros con una tecnología avanzada en cada hospital. En este momento hemos instalado 66 a lo largo del país. Entonces, bueno, creo que en Santiago ya va siendo hora de instalar uno. Este filtro ayudaría mucho en el hospital y también a su comunidad, porque es un filtro que puede convertir el agua lluvia en agua potable. Todo se trata acerca de las relaciones que hemos logrado construir a lo largo de los años, que son importantes en cualquier tipo de trabajo. Y nosotros hemos logrado relaciones sólidas entre los músicos norteamericanos y los músicos cubanos. En la céntrica Plaza de Marte, clausuró el festival Jazz Plaza en Santiago de Cuba. Se da para Santa Úrsula, ve la gente contenta, repleta, como si estuviéramos un carnaval. El Parque Serrano, el patio de la Jodía Coba, que según los jazzistas le llamamos el patio mágico, por la magia que tiene, cómo ese patio es capaz de permitir una vibra, de posibilitar una vibra para toda la gente que participa con el jazz. O sea, estamos muy contentos. Hemos conocido personalmente figuras como Julia Herrera, Parmería, que hemos conocido un poco a veces a estas grandes figuras. Yo quiero hacer una propuesta, que digan de Pinar del Río a Santiago, ya para que cubra todo, ¿no? Robier Mesa y Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Pasamos a otros temas. Reunidos ante el Monumento del Héroe Nacional y con una despedida a cargo de pequeños artistas guantanameros, inició la 34ª edición de la Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa. Una ruta cultural que lleva el arte a las zonas de difícil acceso de estos territorios. Como cada 28 de enero, el céntrico Parque José Martí de la Más Oriental de las Provincias Cubanas vio partir a la tropa de artistas encargada de llevar el arte a las serranías del territorio en esta 34ª edición de la Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa. Una ofrenda floral al Monumento del Apóstol en homenaje al 171 aniversario de su natalicio inició la despedida a los cruzados que en esta ocasión dedican el evento a Colombia por su destacada participación en pasadas ediciones. El momento sirvió como espacio de reconocimiento a aquellos artistas entregados a la misión de presentar el arte y la cultura en las zonas de difícil acceso del macizo montañoso guantanamero. Así fue agasajado Emilio Vizcaíno Ávila por 30 años de vida artística multifacética, Alexander Valvier Pérez, líder de la Compañía de Artes Circenses Carpandilla y el grupo de narración oral escénica La Barca. De este modo dicen adiós los cruzados y comienzan un periplo cultural que propone un total de 151 funciones diurnas y 28 nocturnas que serán presentadas en los municipios Manuel Tames, Yateras, Imias, San Antonio del Sur, Maicí y Baracoa, asegurando la cobertura al 70% de zonas de difícil acceso en las serranías guantanameras con una programación educativa. Amanda Libera para el Canal Cubano de Noticias. Pasadas las 8 de la mañana regreso con más de la actualidad artística y literaria de nuestro país. Usted manténgase informado con nuestra revista.